A partir de este momento, empieza el programa de la Cámara Alta, Voces del Senado. Amables oyentes de las 51 emisoras de la Radio Nacional de Colombia, muy buenos días. Hoy, como todos los fines de semana, sábados y domingos, a partir de las 7 y 30 de la mañana, les damos la bienvenida a este su programa también en Voces del Senado. Vamos hoy, sábado 25 de marzo, a partir de este momento, les vamos a contar, les vamos a llevar todas las noticias que se mueven allí en el mundo legislativo. Soy Carlos Alberto González, periodista de esta mesa de trabajo de Voces del Senado, y en cabina me acompaña el gran César A. B. César. César Augusto Penagos, muy buenos días y un gusto estar nuevamente con usted. Muy buenos días, Carlos. Un placer volver a contar con su compañía aquí en Voces del Senado. Un fraternal saludo a usted y a todos los oyentes. Hacemos una extensiva invitación para que nos sigan desde cualquier lugar de Colombia y del mundo a través de nuestras redes sociales en Facebook Senado Colombia y en Twitter arroba Senado Gov.co. Voces del Senado Bueno, César, ¿y cómo le fue a usted celebración de día? Hombre, estuvimos hace ocho días justamente hablando y dedicando este programa a las mujeres, ¿no? Pero hoy, ¿usted cómo le fue? A mí me fue mal. Nada. Bueno, durante San Patricio... Nos negrearon. Sí, se da uno cuenta que la igualdad de género también tiene que mirarse desde muchas perspectivas. Y no solamente se trata de alabar, de felicitar, digamos a la mujer, sino entender el contexto histórico. Y en ese mismo sentido, venga, ¿dónde estuvieron las flores? Yo solo recibí de la bella Maritza un beso y una flor que me dio, pero el resto de las compañeras de la oficina de prensa, nada. Bueno, y también muchas cadenas por WhatsApp que uno dice, venga, ¿por qué no se toman el tiempito para escribir un mensajito con sus propios deditos? Así es, César. Pero bueno, estamos aquí nuevamente para acompañarlos en este día 25 de marzo y para llevarles todas las noticias del mundo legislativo. Y a propósito, también recordar que tenemos una app y pues los invitamos a descargarla. La pueden encontrar a través de las tiendas virtuales. Y precisamente en este instante ha llegado ya una notificación al celular de quienes la han descargado para que escuchen Voces del Senado. Sí, señor. Y mi Senado, que es la última aplicación que pusimos al servicio de la ciudadanía, allí nos pueden hacer seguimiento de las audiencias, también pueden participar, pueden votar, pueden hacer seguimiento también al trabajo legislativo. Por eso también estamos recordando, César, que Voces del Senado es una propuesta de la mesa directiva en la presidencia Oscar Mauricio Oliscano. La primera vicepresidenta, Daira de Jesús Galvis. El segundo vicepresidente es Iván Leonidas Name. En la secretaría general está Gregorio Hach y en la dirección administrativa, Astrid Salamanca Rajin. Bajo la dirección de Diego Fernando Monroy, producción de Jorge Gutiérrez y Johnny Torres, el duro de la consola en la coordinación, la bella Maric Zapardo. Voces del Senado Estas son las noticias que desarrollaremos hoy. Proyecto de ley que crea la doble instancia para altos funcionarios, altos cargos, pasa a debate en la Comisión Primera. Con 76 votos a favor, el Senado de la República aprobó la renuncia de Germán Vargas Lleras. Los siete departamentos de la costa caribe merecen una inyección en infraestructura eléctrica. Piden que sea incluida en el proyecto de 6.5 billones de pesos de adición presupuestal. Los mineros artesanales del departamento de Boyacá deben tener el acompañamiento por parte del Estado y no la persecución del mismo, así lo señaló el senador Jorge Pedraza. En audiencia pública fue analizado el derecho de los trabajadores y los usuarios para mejorar el servicio de transporte masivo. El gobierno nacional no tiene la facultad para fijar el precio de los combustibles, así lo falló el Consejo de Estado. Piden solidaridad con todas las víctimas de los fenómenos naturales en la República Hermana del Perú. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado Esta semana fue radicado el proyecto que busca que en Colombia se cree la doble instancia para aforados. Esta iniciativa de forma constitucional fue catalogada como un hecho histórico, en donde los tres poderes del Estado se unieron en una iniciativa a favor de la justicia en Colombia. Marisabel Díaz nos cuenta de qué se trata. Ante la Secretaría General de Senado, el gobierno nacional, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y el Congreso de la República radicaron la reforma mediante la cual se crea en Colombia la doble instancia para el juzgamiento de los altos funcionarios del Estado. Este hecho fue catalogado como histórico por el presidente de la Comisión Primera, Carlos Fernando Motoa, quien señaló además que esta unión va en beneficio de los colombianos. Un proyecto importante que establece defender un derecho, una garantía, un principio como el de doble instancia, que ha venido siendo desconocido en Colombia, un mandato constitucional, acorde al espíritu de nuestra Carta Política, también sintonizada con lo que es la normatividad supranacional, así lo ha establecido la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también establece la doble instancia como una necesidad para el ciudadano, repito, como un derecho fundamental. Se ha trabajado un proyecto de reforma constitucional en armonía, las terramas del poder público, legislativo, judicial y ejecutivo. Todos los aforados, después de que este proyecto se apruebe, tendrán una doble instancia que es la garantía mínima para acceso a la justicia, para ejercer el derecho a la defensa, para ejercer el derecho a la contradicción, para poder que el superior jerárquico revise algún error que hubiera podido cometer el operador judicial en un fallo condenatorio. El congresista Motoba aseguró que esta iniciativa no generará costos adicionales en las investigaciones penales que se adelantan. Dicha reforma estará aprobada a finales de este año. Se ha establecido que no genere nueva creación de cargos, no genera impacto fiscal. Este proyecto de reforma constitucional debe tramitarse a más tardar en la primera vuelta hasta el 20 de junio del presente año. Por su parte, el presidente del Congreso, Mauricio Liscano, aseguró que este proyecto no generará impunidad. Es un proyecto de ley bueno, sano, que no genera de ninguna manera impunidad, por el contrario, pone muchos más actores a investigar, pone a la Fiscalía a ser actor, pone al Tribunal de Bogotá a ser actor de este proceso, con un juez de garantías que será el Tribunal de Cundinamarca. Con este proyecto que crea la doble instancia para aforados, se verán beneficiados ministros, embajadores, el defensor del pueblo, el contralor, el procurador, generales de la República y los congresistas, quienes hasta hoy no tienen derecho a dicha figura como el resto de los colombianos. Voces del Senado Oiga César, y ya es vicepresidente, podemos decirlo así, Germán Vargas Lleras. Ya el Senado le aceptó su renuncia, ya fue aprobada, y este señor ya entra ahora sí a participar directamente, a ser un aspirante más en la carrera presidencial. Y en estos momentos Colombia no tiene vicepresidente, por lo cual el Senado de la República tiene que hacer una sesión para nombrar al candidato que ya se sabe quién es, que es el general en retiro, Oscar Naranjo. Y precisamente en esta semana también el Senado va a tener precisamente esa discusión, va a llevar a cabo esa discusión. Es necesario que haya ocho días de plazo entre la aceptación de la renuncia y la aceptación de un nuevo cargo para la figura del vicepresidente. Así es César, y precisamente nuestra periodista Melisa Pestaña habló con varios senadores al respecto de esta renuncia y es vicepresidente Germán Vargas. Gracias compañeros. En sesión plenaria el presidente del Senado, Mauricio Liscano, puso a consideración la carta de renuncia del vicepresidente. Esta fue aprobada con 76 votos a favor. Al respecto, el senador Armando Benedetti se pronunció e indicó que está satisfecho con la aceptación de la renuncia. Por múltiples razones de Estado, de política, debe ser el Senado quien le acepte o no la renuncia. Y en eso, señor presidente, si nada no iba a molestarlo, usted trató de decir que esa función no era el Senado. Usted es el presidente del Senado y ha debido estar pendiente de que esa función se dé. Incluso escuché a algunos comentaristas en la radio, no que trabajen en la radio, diciendo que había que estudiar constitucionalmente el hecho de que si el Senado o no se pudiera o no aceptar la renuncia. Lo cual es bastante absurdo que nosotros mismos cercenemos nuestras funciones. Esa es una función de Estado. No es de poca monta de que un vicepresidente renuncie. Y hubiera sido bueno que él asistiera a la renuncia. Y hubiera sido bueno que nos explicaran si es válido o no que alguien desde el primer día que va a ser vicepresidente sepa que va a invertir 50 billones de pesos y esa persona al año siguiente esté en el Ejecutivo. Es válido que nos preguntemos también por qué un representante a la Cámara y un concejal no puede ser senador. Pero alguien que está en el Ejecutivo y usando recursos del Ejecutivo al año siguiente realmente puede estar en el Ejecutivo. Concluyo diciéndole que estoy totalmente satisfecho por aceptar la renuncia de hoy. La primera porque viene Naranjo. Y ya sabemos quién es Naranjo. Y la segunda porque desde Palacio quieren que renuncie al vicepresidente que se le acepte la renuncia. Quieren que se vaya rápido. O sea que por esa doble satisfacción voy a aceptar la renuncia. Y bien hecho que el señor vicepresidente empiece a hacer política real. Que no es más sino aquella cuando la política se hace a pie. Por su parte el senador del Partido Centro Democrático, Alfredo Rangel, señaló que esta renuncia debió hacerla mucho antes para evitar críticas por parte de varios sectores políticos. Vicepresidente se estaba demorando en tomar esta decisión. Ha habido que tomarla mucho antes para evitar las críticas que se le han hecho desde muchos sectores en el sentido de aprovechar su cargo para hacer campaña electoral. Pero obviamente nos parece muy bien que él y otros funcionarios públicos que están en el gobierno, que eventualmente están haciendo campaña, prontamente renunciaran a sus cargos para estar en igualdad de condiciones que el resto de los colombianos en la contienda electoral del 2018. El senador Faruk Urrutia está de acuerdo con la renuncia del ex vicepresidente e indicó que el que debería renunciar es el presidente Juan Manuel Santos. A quien hay que pedirle la renuncia es al presidente. Obviamente aceptamos la renuncia del vicepresidente, pero el presidente debería renunciar. Debería renunciar por el pésimo manejo de la economía. Debería renunciar por los escándalos de corrupción que empañan su gobierno. Debería renunciar por haber sido un pésimo presidente entregado a la FARC, haber entregado la institucionalidad, la agenda pública y otras cosas que merecerían un veto que lo llevase a renunciar. Finalmente, el presidente del Senado, Mauricio Liscano, convocó el miércoles 29 de marzo al Congreso en Pleno para elegir al nuevo vicepresidente de Colombia. El designado por el presidente Santos para ocupar ese cargo es el exgeneral de la policía, Óscar Naranjo. Voces del Senado Por otra parte, Carlos, es muy importante destacar que sigue un tema muy pendiente en los siete departamentos de la costa atlántica y es el futuro de Electricaribe. Así es, César. Acuérdese que ya el gobierno le dio muerte, digamos así, liquido a Electricaribe. Obviamente era una entidad que venía ya en déficit, venía prestando un mal servicio. Los mismos residentes en la costa norte del país venían quejándose por la mala prestación del servicio. Y obviamente eso generó reacciones. La liquidación, ahora, ¿cuál va a ser el futuro de los residentes ahí en la costa norte? ¿Quién va a reemplazar a Electricaribe? ¿Quién va a prestarles el servicio? Y mientras tanto, la superintendencia tendrá que seguir jugando el rol más importante, que es llevar a esta empresa adelante mientras se elige un nuevo operador. Ese va a ser el reto. Y precisamente sobre este tema, nuestro compañero Billy Beltrán ha preparado una nota con el senador José David Name. Tras la liquidación de la empresa Electricaribe y la demanda que presentó esta compañía en contra del Estado colombiano, por mil millones de euros, el senador por el partido de la U, José David Name, cuestionó la participación empresarial que han tenido las filiales españolas en Colombia. Quiero decirle algo, quiero recordarle a la ciudadanía, que este gobierno en sus primeros años y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, trajeron a los españoles aquí a Colombia a las grandes ingenierías y todas estas empresas que ahora están saliendo con muchos problemas, por ese de Cosa, el de Electricaribe. El congresista Name recordó las expectativas con las que entraron esas empresas al país y la realidad de lo que a su juicio sucedió. He escuchado polémica con todas estas empresas españolas que venían supuestamente a ayudarnos y que realmente lo que nos han hecho es un daño. La teoría es que van a hacer las obras pero vía tarifa. ¿Qué significa eso? Que nos van a subir el servicio mensual, la factura mensual nos la van a subir a todos los usuarios. David Name puntualizó que el gobierno nacional debe invertir recursos en infraestructuras eléctricas en los siete departamentos del Caribe, que los incluiría en el proyecto de 6,5 billones de pesos de adición presupuestal. Yo creo que el gobierno de Santos tiene tan baja popularidad que debería comenzar por hacer las inversiones. ¿Por qué no invertir 500 mil millones de esos 6 millones de pesos mejorando la calidad de vida a todas las mujeres y hombres del Caribe colombiano? Concluyó el congresista Nami que uno de los pecados de Electricaribe fue la poca inversión en infraestructura eléctrica lo que desencadenó la ineficiente prestación del servicio. Voces del Senado César, y le cuento que el departamento de Boyacá ha sido reconocido por la explotación de las esmeraldas, las cuales pues están catalogadas como una de las mejores en el mundo. Pero además, allá hay otro tipo de minería en la que podemos encontrar el aprovechamiento de la arcilla, también del carbón. Esta minería artesanal está siendo perseguida ahora por el Estado. ¿Usted qué tiene que decir al respecto, César? Bueno, he podido transitar por algunos municipios del departamento de Boyacá donde me han dicho, mire, aquí es donde se dio la guerra de las esmeraldas, aquí es donde se ha presentado un conflicto durante tantos años y ha sido sitios vedados para el tránsito de quienes no han estado metidos en este negocio. Sí, señor, y ahora dicen que las autoridades están persiguiendo precisamente esos mineros artesanales y eso ha generado una gran polémica. Carolina Martínez, nuestra periodista, estuvo consultando al senador conservador Jorge Pedraza al respecto de este tema. Compañeros de cabina, según el ministro de Minas y Energía, de las 14.357 unidades de producción minera censada en Colombia, el 18% están ubicadas en el departamento de Boyacá, donde encontramos carbón, arcilla y otro tipo de minerales que son explotados de forma artesanal. Al respecto, el senador Jorge Pedraza señaló que los mineros dedicados a esta labor deberán cumplir los mismos requisitos de las grandes empresas dedicadas a la minería. Puntualizó que los pequeños mineros no tienen los mismos recursos. Boyacá es muy minero, incluso Boyacá tiene una vocación más minera que agropecuaria, Boyacá tiene minería inmensamente grande, muy grande, de tal manera que estamos trabajando para legalizar la minería, de hecho, de los mineros del carbón y de arcillas, en fin, porque no es posible que le pidan a un pequeño minero, a un minero artesanal, los mismos requisitos que le exigen a Ladrumon, que le exigen a Cerrejón, que le exigen a Cerías Paz del Río, en fin, cuando estas son pequeñas economías que tradicionalmente han venido explotando y que desde luego deben tener el acompañamiento del Estado, no la persecución del Estado. Senador, o sea, que ellos están pidiendo el apoyo suyo para el PTO, el PMA, la licencia ambiental, todas esas licencias ambientales. Básicamente, para hacer factible que la minería, de hecho, sea reconocida por el Estado y que tengan sus licencias de exploración y explotación y que tengan, además, esas sesiones de concesión de las grandes áreas o que tengan simplemente un reconocimiento por parte del Estado como mineros de hecho, que es conforme a la ley. Senador, por ejemplo, ellos tienen un título y hay veces es pisado por una industria más grande. ¿Qué tipo de apoyo se les puede generar? Encontramos como, por ejemplo, en el departamento de Boyacá, hace más de 65 años, Cerías Paz del Río tiene 35 mil hectáreas asignadas cuando no explotan ni siquiera 600 de esas o 700 de esas. Hay que revisar porque eso es un acto de egoísmo. Hay que mirar que los pequeños mineros tengan unas sesiones para que esas concesiones puedan ser explotadas legalmente, incluso beneficiándose la gran empresa por todo ese tipo de minerales explotados. Van a ir a ser adquiridos por quienes tienen la manufactura y las industrias para la transformación. Voces del Senado En Bogotá se ha suscitado una gran polémica y tiene que ver con las alzas en el transporte masivo tras milenio. 200 pesitos, ¿no? 200 pesos a partir del 1 de abril, más 200 pesos que se ha incrementado el año pasado, es una alza en un año de 400 pesos que claramente desborda la capacidad o el aumento que se le hizo al salario mínimo. Claro, César, y además es que la gente sigue indignada por la mala prestación del servicio de transporte masivo. Esto ya quedó en pañales, se quedó muy corto. Y en ese sentido el país tiene que avanzar en una discusión, Carlos. Si las autoridades subsidian o no los transportes masivos, como suceden en muchas partes del mundo. Es decir, ¿la tarifa se tiene que cargar toda al usuario o es el Estado el que también la puede financiar? Lo cierto, César, es que tenemos que apuntarles al metro. Esto no tiene otra solución y hay que apuntarles a eso. Y sobre este tema, aquí en el Congreso hubo una audiencia pública convocada por los congresistas Iván Cepeda, Ángela María Robledo y Alirio Uribe Muñoz. Fue analizada esta situación de los trabajadores de no solo de Transmilenio, sino de otros tipos de transporte masivo del país. Asimismo, las tarifas y afectaciones para los usuarios. La periodista Andrea Hernández Díaz le hizo el seguimiento a esta audiencia. En 15 meses, la tarifa del Transmilenio ha subido un 33%, lo cual perjudica a los bogotanos, especialmente a los estudiantes y a las personas de bajos recursos. Situación que preocupa al senador Iván Cepeda del Polo Democrático Alternativo, quien indicó que estos sistemas deben garantizar los derechos de los trabajadores y deben ser más cómodos para los usuarios. Tenemos una radiografía bastante preocupante de los sistemas masivos de transporte en el país, y particularmente en Bogotá, con Transmilenio. Hay un diagnóstico de un colapso del sistema y de la precalización de todos los niveles de trabajo al interior de tres meses. Hemos escuchado muchas denuncias y explicaciones sobre la gente pobre y sin ambiguo. La audiencia pública sirvió para que diferentes usuarios pronunciaran su inconformismo sobre el ajuste de la tarifa, de 2.000 a 2.200 en el caso de Transmilenio y de 1.700 a 2.000 en el caso del SITP. Brian Rojas, politólogo de la Universidad Nacional y usuario de Transmilenio, ha investigado acerca de este problema. Hemos hecho un mapeo sobre la financiación y tenemos que 20 grandes familias se quedan con el 95% de los ingresos. ¿Y eso qué significa? Que el sistema no tiene capacidad suficiente para darle un buen servicio a la ciudadanía. Sobre la base de eso hemos encontrado graves problemas para los y las ciudadanas. El primer gran problema, no solo nos toca pagar los tiquetes, sino que aparte nos toca pagar todo. A nosotros nos toca pagar infraestructura, que por ejemplo le ha costado a la ciudad 13 billones de pesos. A nosotros nos toca por el COMPES 3093 dar un billón anual por aportes a Transmilenio. Y eso no lo cobran de nuestros impuestos. Aparte, si se dañan las vías, como pasó por ejemplo con las losas de la Caracas y de la Autopista Norte, a nosotros nos toca arreglar nuestros impuestos. Según el IDU, eso sumó 1,6 billones de pesos. Es decir, el primer gran problema es que todo sale a nuestros impuestos y de los ingresos que tiene Transmilenio no pagan absolutamente nada. Por su parte, Gustavo García, subgerente de Transmilenio, aseguró que la empresa tomará las acciones respectivas con los concesionarios frente a esta problemática de las tarifas, jornadas laborales y contratación de los operarios. Hemos tomado atenta nota hoy aquí en esta sesión de la Cámara. Hemos estado con todo el equipo directivo, muy pendientes de las observaciones que han hecho. Por supuesto, en esto es lo que hemos acordado dos temas. Vamos a mirar en el marco del manual de operación que tiene Transmilenio para recoger qué son los temas que no se están cumpliendo. Nos reuniremos con los concesionarios que son los responsables de la operación y de la contratación de los conductores para verificar en qué marco es que no se están dando estricto cumplimiento a este manual. Y como los hemos dicho y se lo acabo de manifestar, nuestra responsabilidad como ente gestor es garantizar que todos los componentes del sistema funcionen apropiadamente. Los vehículos, las rutas, las vías, los conductores cumpliendo también con su obligación. Y nosotros desde aquí, por supuesto, haciéndole las observaciones a los concesionarios para que puedan garantizar el servicio en la calidad y, por supuesto, cumpliendo todas las normas laborales que se tienen que dar con los trabajadores. Voces del Senado Oiga, César y oyentes, les cuento que el Consejo de Estado declaró nulos algunos artículos del Decreto 4839 del 2008 el cual facultaba al gobierno nacional para fijar los precios de los combustibles basados en el precio internacional del petróleo. Ahora quedó sin potesta el gobierno y esto lo venía denunciando precisamente el senador Luis Fernando Velasco quien estuvo hablando con nuestra periodista Carolina Martínez. El congresista liberal manifestó que después de ocho años el Consejo de Estado dio la razón pero a los colombianos ya les han cobrado un impuesto ilegal. Abro comillas, estamos llegando a lo que yo he llamado la dictadura de los avivatos. Cierro comillas. Se está aplicando lo que he llamado la inconstitucional dictadura de funcionarios avivatos. ¿Qué es lo que hacen? Sacan un decreto a sabiendas de que es ilegal o inconstitucional. Pero dicen, mientras nos tumbran el decreto, cobremos. Que fue lo que hicieron con el FEP, el Fondo de Estabilización de los Combustibles. Sabían que era inconstitucional, sabían que solo lo podía aprobar el Congreso pero lo sacaron por decreto. Camilo Araque, con un buen ejercicio jurídico, lo demanda, nosotros coayudamos y le dan la razón. Pero cuando le dan la razón, ya el gobierno, a sabiendas de lo que le iba a pasar, había preparado en la reforma constitucional arreglar el problema y entonces se cae ese FEP, pero lo reviven en una reforma constitucional. Yo intenté que no se reviviera y se votó. Yo pedí que se eliminara ese artículo, pero fuimos derrotados 30 a 31 votos. Son las avivatadas en contra del consumidor. Indicó además que los funcionarios sabían que era ilegal la expedición de este decreto, pero se expide basándose en la presunción de legalidad. Puntualizó que el único que puede imponerlo es el Congreso. No mayor. Lo que tiene que hacer el ciudadano es ver cómo se burlan del consumidor. Y el poder que tiene el ciudadano es elegir funcionarios, elegir congresistas que defiendan los intereses de los ciudadanos y no simplemente los intereses de algún ministro de Hacienda. Otra burla. Sabiendo que tenían que interpretar la ley definiendo una base para el cobro de la sobretasa, se baja el precio internacional de la gasolina, baja el precio internacional del petróleo. Evidentemente tiene que bajar la base sobre la cual se liquida la sobretasa. Pero como ponen el grito en los cielos algunos alcaldes, inmediatamente con otro decreto totalmente o resolución totalmente ilegal, totalmente inconstitucional, van a aumentar la sobretasa y nos van a volver a subir los precios de la gasolina y el diésel. Yo voy a demandar. Pero la lógica de esos funcionarios tramposos es mientras la que se demora uno o dos años en fallar falla y le da la razón al demandante, nosotros ya hemos cobrado y en alguna ley por ahí vetemos y arreglamos el problema. Intervenir en este tema y controlar la emisión de decretos con vicios de ilegalidad pidió el senador liberal a la Procuraduría General de la Nación. Voces del Senado. Y si en Bogotá llueve, en Perú no escampas. Son aterradoras las imágenes que provienen del hermano país, donde vemos ríos desbordados, calles inundadas y mucha pobreza. Oiga César, y es que esas imágenes que sucedieron allí en la vecina nación nos recuerdan, no sé, si usted coincide conmigo, me recuerda como a la tragedia de Armero. Bueno, pues digamos que no de esa magnitud, pero también nos recuerda a una reciente temporada invernal como lo fue la del 2010, cuando se inundaron varios municipios de la costa atlántica. Se recordará usted y todos los oyentes que hubo una total emergencia y que fue necesario incluso salir en lanchas, en canoas y en la mojana hubo muchos problemas y fue necesario toda una intervención incluso hasta con ayuda internacional. Sí, señor, y precisamente los colombianos, las autoridades colombianas, todos los colombianos nos solidarizamos también con esta tragedia allí en Perú. María Isabel Díaz, nuestro periodista, amplía detalles de este tema. A través de una constancia, el senador Jimmy Chamorro, integrante de la Comisión Segunda del Senado, manifestó sentimientos de solidaridad con el vecino país de Perú. Chamorro expresó en sumisiva sus más sinceras condolencias con el pueblo peruano y en especial con las víctimas de esta tragedia ambiental. Sí, he estado muy documentado acerca de este tema, no solamente por aquello lo cual dicen los medios, sino de primera mano nuestras fuentes naturalmente personales, amistades y demás. No solamente en la ciudad de Lima, sino en ciudades muy claves como Chiclayo, como la ciudad de Trujillo, donde la situación ha sido muy compleja. Hemos visto apagones muy fuertes en la ciudad capital, pero las induciones han sido totalmente devastadoras, que no ya más de 100.000 damnificados. El senador Jimmy Chamorro aseguró que en los próximos días viajará a Perú para constatar lo que está sucediendo y en lo que se pueda llevar una colaboración para este país vecino. Bueno, hay diferentes maneras de uno poder colaborar. Yo aspiro a ir muy prontamente al Perú, máximo en el transcurso de los siguientes 10 días, para poder no solamente constatar de lo que está sucediendo, sino también para poder llevar en lo que se pueda una colaboración naturalmente para este país, una situación muy compleja. ¿Qué podemos hacer desde aquí? Pues reunirnos como Comisión de Relaciones Exteriores, que es la Comisión Segunda del Senado, con el señor embajador del Perú. Vamos a solicitarle a él una audiencia, o mejor, que él venga al Congreso, a la Comisión Segunda del Senado, nos explique como institucionalidad peruana de qué es lo que está ocurriendo, cifras más concretas frente a situaciones que sabemos que va a ser muy difíciles desde el punto de vista humanitario. El congresista Jimmy Chamorro invitó a los colombianos a sumarse en ayudas con nuestros hermanos de Perú y recordó que lo humanitario está por encima de lo político, lo comercial y de cualquier diferencia. Voces del Senado Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos, finaliza la emisión de Voces del Senado. Los estamos invitando a consultar nuestra página web www.senado.gov.co, ver el noticiero del Senado en el Canal Caracol todos los jueves a las 7 y 5 de la noche y asimismo seguirnos a través de las diferentes redes sociales en Facebook, Senado Colombia y en Twitter, arroba senado.gov.co. Recuerde que este programa y otras noticias más estarán a su disposición en el canal YouTube, Senado Colombia, y si usted desea ampliar más información, escríbanos a voces del senado arroba senado.gov.co. Un feliz sábado y los esperamos mañana a partir de las 7 y media de la mañana con toda la información legislativa del Senado de la República. Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia